La plataforma Netflix ha estado dando en el clavo últimamente en publicar series coreanas muy entretenidas. Asimismo, nos ha mostrado rostros nuevos en la cual se han quedado en la cabeza de muchos fans. Una de ellas es la actriz que protagoniza la serie Propuesta Laboral, quien es considerada como la Emma Stone coreana. A ver, quiero ver si es cierto. Nos referimos a Kim Sae-yeon, actriz quien da vida a Shin Ha-ri, una mujer que se hace pasar por una de sus mejores amigas en una cita ciegas con un importante profesional, con el objetivo de alejarlo, pero al final se le complica un poco pues siente atracción por él. Los fans de la serie que circula en muchos países dentro de la plataforma de streaming conocieron su trabajo y han considerado que Kim Sae-yeon es la Emma Stone coreana por el nivel de expresiones faciales que tiene. En la serie podemos ver como la actriz interpreta a su personaje de una manera muy divertida a través de sus gestos, algo que también suele hacerlo Emma Stone en sus proyectos. Como sabrán, la última Cruella tiene un alto rango de actuación y se apoya mucho de las caras tan expresivas que hace. Un claro ejemplo es en su trabajo de Se dice de mí. Justo en esa película y la escena de Kim Sae-yeon fingiendo ser insoportable para apartar al CEO de su vida, son las que están siendo comparadas y se ve mucho parecido. Es por eso que la actriz coreana es nombrada como Emma Stone. Esto no es todo, puesto que como todo fan curioso, comenzó a analizar más a fondo de sus vidas de ambas estrellas, y podemos decir que sus debuts en pantalla se dieron con 10 años de diferencia y ambas interpretaron a una colegiala de preparatoria. Kim Sae-yeon en Skull 2017 y Emma Stone en Superbad del año 2007. Lo más emocionante es que no es la primera vez que se realizan estas comparaciones entre ambas, es decir que este tipo de curiosidades venían desde más antes. Tanto así que la actriz coreana confesó sentirse halagada cuando la nombran la Emma Stone coreana. Ella dijo lo siguiente, Realmente me gusta Emma Stone y he escuchado antes que somos similares, así que estoy muy agradecida. Solía ser un apodo que solo yo conocía, pero estoy feliz de que todos me llamen así ahora. Al mismo tiempo hay presión al recibir el nombre de Emma Stone.